El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Superior Pedagógica, presenta los lineamientos de la evaluación de los aprendizajes para ser aplicados en los diseños curriculares básicos nacionales de formación docente. Esta propuesta está enmarcada dentro de dos enfoques, que es la evaluación auténtica, donde el estudiante debe tener mayor protagonismo, y el sistema de enseñanza alineado. Para poder definir el sistema de evaluación, es importante tener en cuenta cuál es la concepción de evaluación que debemos manejar dentro del enfoque de competencias. Entonces, vamos a empezar definiendo que la evaluación es un proceso que consiste en recoger y analizar información válida y confiable, con la finalidad de emitir juicios de valor y facilitar la toma de decisiones pertinentes y oportunas, con el propósito de mejorar el proceso. Este recojo de información se va a llevar a cabo a través de diversos instrumentos, como escalas de estimación, portafolios, públicas, diario de clase, y los juicios que se emitirán estarán en relación al nivel de logro y la competencia, que van a estar determinados por los criterios de desempeño y los indicadores de evaluación. Entre las características de esta evaluación de competencias, tenemos que es sistemático, es decir, implica planificar y organizar dicho proceso. Es decir, no se puede este proceso improvisar. Es continuo también porque está compuesto por un conjunto de acciones que se da al inicio, que es conocida como evaluación diagnóstica, que no se trata solamente de recoger los saberes de los estudiantes a través de una prueba escrita, sino también es importante determinar estos logros, conociendo cuáles son sus expectativas, sus intereses con respecto a los aprendizajes que van a aprender. Luego también está la evaluación durante el proceso, que es conocida como evaluación procesual o también la evaluación formativa, que tiene como propósito acompañar al estudiante en sus aprendizajes y guiarlos para que ellos puedan identificar también cuáles son los logros que van teniendo. Y finalmente está la evaluación sumativa, que es a través de la cual nosotros vamos a poder determinar cuál es el nivel alcanzado de nuestros estudiantes. La evaluación también es vista como un proceso integral, ya que se tiene en cuenta tanto la dimensión personal, profesional, pedagógica y sociocomunitaria. Esta división obviamente corresponde o está relacionado al desarrollo de la persona, que se desarrolla también en la dimensión tanto motriz, cognitiva como socioafectiva. Y también ver la evaluación como un proceso participativo, que no solamente esté centrado en el docente, sino que también se busque la participación durante ese proceso del estudiante a través de una autoevaluación y también de entre pares, es decir, la coevaluación, ¿no? Que tanto docente como estudiante se interactúen en este proceso para poder determinar los logros y el estudiante sea consciente de qué es lo que sabe y qué es aquello que todavía le falta ir reforzando. Este proceso está centrado entonces en la evaluación del desempeño. El estudiante es evaluado ante diversas situaciones de aprendizaje reales, ¿no? Bajo esta propuesta es que se enmarca la evaluación auténtica. Evaluar este desempeño y que el estudiante sea capaz, aquello que ha aprendido, de demostrarlo en situaciones que nosotros como maestros vamos a crear al interior de las aulas o fuera de ellas, pero para que ellos puedan demostrar este proceso. Vamos a recoger entonces evidencias que van a ser aquellos productos o demostraciones objetivas del aprendizaje del estudiante. La evaluación de competencias debe estar entonces fundamental en un conocimiento profundo de las mismas. Es decir, cuando yo quiero planificar el proceso de evaluación, debo tener claro qué significan cada una de las competencias que están precisadas en el perfil para poderlas potenciar. Estas competencias del perfil deberán estar integradas en la programación del área y ser coherente, obviamente, con los propósitos de aprendizaje para poderlos alinear. Los criterios de desempeño e indicadores han de ser explícitos y progresivos y estar previamente definidos en forma de comportamientos observables. En el siguiente cuadro, entonces, podemos precisar lo que se acaba de decir. La competencia debe estar clara para nosotros como docente, que es un desempeño complejo y que se va a cerrar a través de resultados y del desempeño mismo, y que los vamos a planificar intencionalmente y que luego los vamos a cuantificar. De la competencia, entonces, en el diseño curricular está expresada la competencia global, está relacionada al perfil y de ahí se desprenden las unidades de competencia por cada una de las dimensiones que ustedes muy bien conocen. De estas unidades de competencia, entonces, vamos a trabajar los criterios, vamos a formular estos criterios de desempeño por cada unidad de competencia. En el diseño curricular hay una propuesta, pero ustedes son los responsables de poderlas contextualizar, de ampliar estos criterios de acuerdo a lo que planifiquen como evaluación. Estos criterios, entonces, se van a evaluar también a través de diversos indicadores. Tanto los criterios como los indicadores hacen visible el nivel de logro de la competencia, y en dónde vamos a evaluarlos a través de los productos, que son medidos a través de los diversos instrumentos de evaluación. La evaluación de competencias implica, entonces, determinar en la programación en qué momento se realizará la evaluación, quién la llevará a cabo, qué estrategias o tareas se utilizarán, y si será de forma individual o en forma grupal. Es por ello que ustedes, en el sílabo del área, consignan una matriz organizativa donde está diseñado tanto el sistema de evaluación como también las estrategias. Es importante también, dentro de este enfoque, negociar algunos aspectos de la evaluación con los estudiantes, que es contemplando los procesos de auto-evaluación o también la co-evaluación. Un aporte muy importante, entonces, negociar con ellos también ese proceso. Es decir, que cuando yo ingreso al aula, al inicio del semestre, al iniciar el ciclo, no solamente voy a entregarle a los estudiantes el sílabo, sino ellos también deben comprender los contenidos, y además el sistema de evaluación y conocer qué instrumentos de evaluación van a hacer posible la valoración de cada uno de sus logros que están teniendo, y pedir que ellos obviamente también opinen. Y si debemos incorporar algunos aspectos que ellos sugieren, entonces es bueno recogerlos. Dentro de estos alineamientos se han considerado tres fases importantes. Primero, la planeación de la evaluación de los aprendizajes, luego seleccionar y construir estos instrumentos de evaluación, luego analizar e interpretar los resultados, codificar y calificar la información recogida, para que finalmente estemos en condiciones de formular los juicios y tomar decisiones y emitir los informes correspondientes. Vamos a empezar entonces explicando en qué consiste la planeación de la evaluación de los aprendizajes. Primero, el diagnóstico, es decir, es importante que el profesor, antes de planificar, responda a las siguientes interrogantes. ¿Qué deberán saber los estudiantes en esta área? ¿Qué deberán ser capaces de hacer? Tiene que ver con aspectos procedimentales. ¿Qué producto o evidencia solicitaré? Y también, ¿qué deberán valorar los estudiantes? Entonces, si nosotros nos damos cuenta al responder estas tres interrogantes, estamos trabajando, viendo la competencia como un desempeño complejo. Y cuando nosotros hayamos logrado responder a estas interrogantes, entonces, los vamos a organizar a través de la siguiente matriz. Pero, para organizar esta matriz, es importante tener en cuenta el sistema de enseñanza alineado, que es una propuesta que ha sido desarrollada y estudiada por BIC, quien nos dice que todo proceso de enseñanza-aprendizaje empieza con el propósito. Y obviamente, nuestros propósitos están en relación a nuestro perfil, porque eso es finalmente lo que buscamos a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando, para nosotros como docentes, está claro hacia dónde apunta este proceso, entonces, podemos establecer de qué manera, de qué forma, cuáles son esos procedimientos que vamos a seguir para poder llevar a cabo la evaluación en relación a lo que nos estamos planteando. Obviamente, apoyados también en las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Propósitos, evaluación y estrategias deben estar alineados y debe haber una coherencia, una coherencia lógica entre cada uno de estos elementos. Y luego, entonces, estaremos en condiciones de poder planificar nuestra matriz. Es por ello que en la matriz primera aparece la evaluación, respondiendo a este enfoque alineado. Es importante, entonces, después de haber consultado el diseño curricular y haberlo plasmado ya en nuestro sílabo, entonces, volver a mirar nuestros criterios y seleccionarlos es determinar los indicadores. Para cada criterio pueden haber dos o tres indicadores. Tampoco vamos a excedernos en la formulación. Siempre debemos tener claro, o como criterio, que debemos formular aquellos que realmente vamos a poder medir, aquellos que realmente vamos a poder valorar. Porque si colocamos, formulamos muchos indicadores, que a veces los formulamos en términos de acciones como tareas, ¿no? Entonces, debemos formular solamente aquellos que realmente van a ser susceptibles de medición. Es importante en esta matriz también considerar cuáles son esos instrumentos a través de los cuales vamos a poder valorar estos indicadores, ¿no? El momento de aplicación, si va a ser al inicio, para la evaluación diagnóstica, va a ser formativa, o va a ser como evidencia de los logros obtenidos a lo largo de toda el área. Y es importante también señalar la temporalización, es decir, organizarlas por semanas y por meses. ¿Quiénes van a evaluar? Habíamos dicho que dentro de la evaluación auténtica, no solamente evalúa el docente, sino también evalúan los estudiantes. Entonces, hay que considerar que dentro de esta evaluación, tanto docentes como estudiantes, ¿no? Y los diversos productos también debemos consignar en esta evaluación a través de los cuales vamos a poder medir estos indicadores y finalmente determinar qué criterios y en qué niveles alcanzaron los estudiantes, ¿no? Y tenemos otra columna que es la organización de los aprendizajes. Ya tengo claro qué es lo que voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. Entonces, ahora, para obtener estos logros, vamos a organizar los aprendizajes, determinando los contenidos, señalando las estrategias y el tipo de participación que los estudiantes tendrán, ¿no? Dentro del sistema de enseñanza alineado, se señala que es importante que aquello que hemos planificado y que vamos a evaluar, entonces, eso es lo que se tiene que desarrollar a través de las estrategias. Para poder ir cerrando esta parte que vamos explicando, entonces, la competencia para hacer medida debe presentar actos visibles que le permitan darse a conocer. Por eso, será importante tener en cuenta lo siguiente. En el diseño curricular básico nacional, identificamos las unidades de competencias por dimensiones y buscamos hacerlas operables mediante la identificación de sus criterios de desempeños e indicadores, ¿no? Entonces, los criterios, como ustedes muy bien lo saben y así está señalado en el diseño curricular, señalan los logros que se esperan al alcance en los estudiantes para lo cual incorporan un enunciado evaluativo que se debe evidenciar, ¿no? Los indicadores serán las acciones esperadas y medibles propias de cada criterio establecido, ¿no? Y para ello utilizamos los instrumentos que permiten orientar la construcción de dicho instrumento que debe ser considerado como un medio para recabar la información en forma sistemática. Cuando formulemos los indicadores, es importante tener en cuenta los siguientes componentes. La acción, que va a estar expresada en una habilidad, en un verbo, el contenido y, obviamente, la condición o producto. Tenemos aquí la sugerencia de algunos productos y que, obviamente, ustedes tienen que recrearlos y, de acuerdo a los criterios que ustedes han formulado, de acuerdo a los logros que quieren verificar, también deberán pensar cuáles son los productos más pertinentes para poder evaluar, ¿no? Tenemos los cuestionarios, los ensayos, los informes, los organizadores visuales, ya sean mapas conceptuales, mapas semánticos, mapas mentales, el diseño de sesiones de aprendizaje, realizar diversos experimentos, ejecutar entrevistas orales, la elaboración de proyectos, resolver diversos problemas, que nos entreguen reportes, trabajos de investigación, la elaboración de maquetas, el registro de los diarios de aprendizaje, las fichas de metacognición, los registros de auto y coevaluación, preguntas y comentarios, ¿no? Entonces, como vemos, se aleja mucho de la forma tradicional en que nosotros hemos medido y valorado los aprendizajes de nuestros estudiantes, que básicamente han estado centrados solamente en las pruebas escritas, ¿no? Que se tomaban al inicio y al final o durante el proceso, pero que no realmente medían en su integralidad los logros de nuestros estudiantes. Es importante tener en cuenta los siguientes criterios para poder determinar los productos que nos quedarán cuenta del logro de estas competencias, ¿no? Ver la validez, la significancia y la funcionalidad, ¿no? del producto, ¿no? si son congruentes con los criterios de desempeño e indicadores. La significancia tiene que ver con la relevancia, si realmente este producto llama la atención al estudiante, el estudiante se interesa, si realmente el estudiante logra involucrarse, porque recordemos que lo que buscamos es que el estudiante, a través de las estrategias y del producto que tú le solicites, buscamos que él se involucre. Y también, pues, tiene que ser funcional, es decir, que sea realizable y que sea compatible realmente con lo que nosotros estamos buscando. La segunda parte, entonces, tiene que ver con la selección y construcción de los instrumentos, ¿no? Existen dentro de estas propuestas de evaluación auténtica, de enseñanza alineada, una serie de instrumentos que vamos a ir conociendo progresivamente y que solamente los vamos a conocer a profundidad cuando realmente lo apliquemos, porque la aplicación nos va a permitir decir si son válidos o no, qué tan válidos son, ¿no? Si realmente nos permiten levantar información para poder medir estos logros, ¿no? Una de estas, y que tal vez es una de las escalas que más también hemos utilizado y que se sigue utilizando en nuestros enfoques, es la escala de estimación, ¿no? Donde se precisan diferentes características, comportamientos o desempeños, ¿no? Y que van a ser valorados a través de una escala que tiene un continuo, ¿no? Que se van degradando desde la ejecución más mínima hasta una ejecución más alta, ¿no? El propósito en este sistema de evaluación de la escala de estimación es que lo utilicemos para evaluar en la dimensión personal. Eso no quiere decir que lo podamos utilizar en otras, este, para las otras dimensiones, ¿no? Pero sí nos es muy útil para la dimensión personal, para llevar a cabo la auto-evaluación y la co-evaluación, ¿no? ¿Qué pasos debemos seguir al diseñarla, no? Obviamente, volver a revisar nuestros criterios y seleccionarlos. Luego, debemos formular los indicadores, ¿no? O también, en términos de ítems, luego también hay que tener en cuenta las instrucciones, es decir, dar instrucciones precisas y claras de cómo es que se debe llevar a cabo el registro de lo que se está solicitando y luego establecer qué tipo de escala, si va a ser una escala de tipo verbal, si va a ser una escala de tipo numérico. A continuación, entonces, tenemos acá un ejemplo del área de dimensión personal, se coloca el nombre del estudiante, la dimensión a la que corresponde, se seleccionan los criterios de desempeño, ¿no? Como ustedes ven acá, tenemos dos criterios, demuestra ético, compromiso y disciplina en tareas que asume, reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano, ¿no? Y luego están también las instrucciones, ¿no? Debes indicar tu opinión siendo lo más sincero y objetivo posible. Y acá, como ustedes pueden observar, están los indicadores en términos de ítems, ¿no? Este es para una co-evaluación. Se coloca el nombre de cada uno de los estudiantes, se describen cada uno de los desempeños o las actitudes, en este caso, que debe evidenciar cada uno de los estudiantes en el trabajo en equipo. Y lo interesante es que podemos darle dos tipos de valoración, ¿no? Una valoración cuantitativa y una valoración cualitativa, porque muchas veces nos preguntamos cómo esa valoración cualitativa se puede pasar a una valoración no cualitativa. Y entonces, ahí tenemos dos formas, la escala de valoración en este caso es siempre, casi siempre, a veces o nunca, y también podemos asociarla a una escala cualitativa asociándole a una numeración, si es sobresaliente, muy bueno, bueno, insuficiente, etcétera, ir colocando ahí cada uno la equivalencia en números. Es importante que cada uno de estos instrumentos tenga un comentario, un comentario que realice el estudiante y un comentario también que realice el docente. Luego es firmado por ambos actores que trabajaron en la escala. Acá ustedes tienen una pequeña fórmula muy sencilla, que la calificación es igual al número de puntos obtenidos sobre una escala vigesimal de 20 y el puntaje total. Entonces, se hace el cálculo y finalmente el estudiante puede obtener su nota en términos de números. Otro instrumento que está siendo difundido hoy en día dentro de esta evaluación auténtica es el portafolio de aprendizaje. Un instrumento que ya hay muchas investigaciones que están dando cuenta del valor que tiene realmente trabajar este portafolio que en realidad es un portafolio de aprendizaje y es un portafolio de evaluación también. Entonces, este portafolio es un rico instrumento que le va a permitir al estudiante aprender y a la vez también hacer el seguimiento de sus logros. Es decir, ¿cómo está avanzando? ¿Soy capaz de poder identificar yo como aprendiz mis logros y mis dificultades? He ahí el valor de este portafolio. Muchas veces podemos decir sí, siempre han existido los portafolios, he ido yo ordenando mis tareas que me han sido encomendadas, pero el valor de esto tiene que ver con la reflexión. Es decir, no existe un portafolio de aprendizaje de evaluación si es que no está reflexionado. ¿Qué he logrado con este producto que he realizado? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuáles han sido mis limitaciones al hacerlo? ¿Cómo este trabajo, esta acción que he realizado, este desempeño que he evidenciado lo voy a utilizar en el ámbito del trabajo cuando yo salga y sea un docente en ejercicio ya? Entonces, es un instrumento muy rico que te permite realmente reflexionar y poder profundizar más, ¿no? Porque cuando yo soy capaz como aprendiz de identificar mis logros, mis fortalezas, mis debilidades o aquello que aún está en este proceso, entonces me involucro más, ¿no? El propósito es que el estudiante desarrolle procesos de reflexión, desarrolle su pensamiento crítico, ¿no? Que tome decisiones también. Nosotros siempre hablamos de qué manera podemos desarrollar el pensamiento más complejo en estudiantes de educación superior. Entonces, es el portafolio una herramienta que le va a permitir al aprendiz desarrollar este tipo de pensamientos. La estructura de un portafolio puede variar, ¿no? Pero tiene, digamos, hay aspectos que no debemos dejar de lado, como es debe tener una presentación, debe tener un índice, las evidencias o productos que se consignan en el portafolio deben tener, pues, un orden, deben responder a una secuencia, ¿no? Y finalmente, también, acompañar cada una de estas evidencias con sus respectivas reflexiones y al final pedirle a los estudiantes también que lleven a cabo las conclusiones, ¿no? Es decir, ¿cómo me he sentido yo frente al uso del portafolio? ¿Qué aprendizaje se ha obtenido gracias al desarrollo de este portafolio? Finalmente, el portafolio al inicio es guiado, ¿no? Podemos elaborar una guía con pautas muy generales, pero cuando ya está instaurada la habilidad y la actitud para elaborar un portafolio, la idea es de que los estudiantes finalmente desarrollen en forma autónoma sus portafolios. En esta propuesta se les está pidiendo que ustedes lleven a cabo portafolios integrados, que soliciten los portafolios integrados, es decir, en un área el estudiante va a elaborar sus portafolios, su portafolio, perdón, en forma integral, va a recoger evidencias de todas las áreas aquellas evidencias, aquellos productos que les son más significativos y esto es valioso en la medida que el estudiante aprenda a interrelacionar cada uno de estos aprendizajes que él va logrando, ¿no? y de esta manera entonces el estudiante no va a ver las áreas en forma aislada, sino más bien él va a poder integrar esos conocimientos y entonces en esa medida el estudiante le va a encontrar significado aquello que aprende, ya no va a ser algo abstracto, sino que yo voy buscando relacionar cada uno de estos contenidos que voy aprendiendo, cada uno de estos contenidos, de estos conocimientos que voy construyendo. ¿No? A continuación entonces también presentamos una plantilla para mostrar las conexiones entre los productos de aprendizajes incluidas en el portafolio y las competencias del perfil. Esta plantilla que a continuación se presenta entonces debe ser manejada por los docentes y también por el estudiante, ¿no? Porque el estudiante debe tener claro que cuando él está elaborando su portafolio es para el logro de una competencia. Entonces, yo voy haciendo el seguimiento como aprendiz autónomo, voy regulando también este proceso y voy identificando que estos productos realmente estén abarcando en su totalidad aquellas competencias y aquellos criterios que realmente se han planificado como tal. Esta revisión del portafolio finalmente va a estar a cargo de todo el equipo docente del ciclo, ¿no? Del ciclo del semestre y cada uno asumirá pues a un grupo de estudiantes para poderles hacer el seguimiento. Es importante acompañarlo por lo menos hasta en dos momentos antes de la entrega final del portafolio porque probablemente es una experiencia nueva para muchos de los estudiantes así como para nosotros como docentes. Entonces, hay que irlos guiando para ver cómo es que se está dando la construcción de dicho portafolio. Acá tenemos algunas preguntas entonces que nos van a servir para poder ir reflexionando, ¿no? ¿Qué logré con este producto, con esta tarea, con esta acción, con este desempeño? ¿En qué me he equivocado? ¿Cómo pienso superarlo? ¿Cómo evaluar mi propia producción? Es decir, que el estudiante haga ese ejercicio a través de la reflexión es un momento en que el estudiante realmente puede identificar fortalezas y debilidades que aprendí, que quiero aprender, qué planes, está haciendo ya una proyección, cómo hice este trabajo, qué me gusta el trabajo realizado, qué me gustaría cambiar, qué me gustaría trabajar en ello de nuevo y por qué. Entonces, son algunas preguntas que van a poder orientar obviamente este registro de la reflexión de los estudiantes. ¿Cómo puede esta evidencia demostrar quién soy yo como futuro docente? Entonces, el alumno ya se está proyectando, está relacionando aquello que está aprendiendo como parte de su formación, ya está haciendo, o sea, es decir, le ayuda a transferir. Siempre nos preguntamos ¿cuáles son las estrategias donde los estudiantes puedan transferir sus aprendizajes? Aquí tenemos un instrumento que le va a ayudar al estudiante también a transferir ese conocimiento que va construyendo. ¿Qué podemos evaluar en un portafolio? La presentación, obviamente, la organización y la integración del portafolio. No basta con que el estudiante nos presente sus evidencias de cada área, sino que también a través de su reflexión nos demuestre cómo lo está integrando, ¿no? si él recoge información adicional, entonces también que sea actualizada, que sea diversa, ¿no? Que no solamente que recoja información de internet, sino de diferentes fuentes de información, que haya una coherencia entre los contenidos, que estos demuestren que realmente son significativos. Todo eso lo vamos a poder evaluar a través de los productos mismos y también de las reflexiones, ¿no? Si es que él consigna su disponibilidad hacia la mejora, si ha implicado una elaboración personal, si hay una redacción clara y comprensiva. Acá tenemos una lista de cotejo para la evaluación del portafolio. Esta lista de cotejo podríamos utilizarla para el proceso de acompañamiento, ¿no? En una primera revisión. Pero sí, yo recomendaría que para la evaluación final del portafolio pudiéramos utilizar una rúbrica que es más integral y también se pueden determinar ahí los diferentes niveles de logros alcanzados por los estudiantes, ¿no? Pero para una primera presentación me parece muy pertinente esta lista de cotejo, ¿no? Los contenidos principales trabajados en cada una de las áreas aparecen en forma clara, están completos, han sistematizado los diversos contenidos de cada una de las áreas mediante técnicas de aprendizaje como resúmenes, organizadores de conocimiento y esquemas, pues no se trata de que voy recopilando contenidos, nada más, ¿no? Separata, sino cómo proceso toda esa información que recibo de mis profesores y cómo proceso esa información que como un aprendiz autónomo también voy buscando, ¿no? Se incluye textos elaborados por él mismo, si es original, si es creativo, se incluye documentos elaborados también por sus compañeros, o de repente hay un documento que le ha parecido muy interesante, que ha sido significativo para él, entonces también tiene que recogerlo, ¿no? Si las reflexiones elaboradas por el estudiante responden a interrogantes de metacognitivas, ¿no? Las que acabamos de presentar, se incorporan las recomendaciones señaladas después de cada sesión de retroalimentación, eso es importante porque nosotros podemos ir retroalimentando, pero también hay que verificar que los estudiantes estén cumpliendo con lo que nosotros les vamos sugeriendo, entonces ahí tienen una serie de características que ustedes podrían ir verificando, si el trabajo también se ha entregado en el plazo acordado, tiene que ver entonces con las actitudes, si es la responsabilidad, si el trabajo tiene claridad, corrección y tiene un cuidado, tiene que ver con la dedicación que le damos al trabajo, si el trabajo considera la estructura indicada y también colocar los comentarios, sugerencias y otras aportaciones a destacar. Si ustedes observan detenidamente y lo analizan, pueden ver que está abarcando tanto el saber en términos de conceptos, el saber también como un procedimiento del hacer y también las actitudes, entonces es un instrumento que nos ayuda mucho a evaluar en forma integral a nuestro estudiante. Otro instrumento también que está siendo incluido dentro de este enfoque y que es visto como un instrumento muy innovador, obviamente es el diario de aprendizaje, ¿no? Es un registro que el estudiante puede hacer al finalizar un proceso o también durante el proceso puede ir trabajando, lo puede ir trabajando en forma individual y también en forma colectiva o grupal. El propósito también es que el estudiante valore los aprendizajes obtenidos y que se involucre en este proceso. ¿Qué rol asume el docente? El docente es el que acompaña, el que facilita el tiempo, el que facilita el espacio para que se pueda llevar a cabo este diario de aprendizaje y también es el que va acompañando. Nosotros progresivamente lo que estamos buscando también a través de estos instrumentos es que los estudiantes cada vez se conviertan en aprendices autónomos que regulen su aprendizaje pero eso tiene que iniciarse con un acompañamiento del docente. La estructura la vamos a presentar a continuación entonces ahí ustedes van a tener la oportunidad de ver la siguiente plantilla. Se consigna el área, el nombre del profesor, el nombre del estudiante si lo hacen en grupo, el nombre de los integrantes del grupo, el semestre académico en el que se está llevando a cabo y la fecha. Es importante que el estudiante consigne primero los contenidos de la sesión de aprendizaje o de repente los contenidos de la unidad y luego también él sea capaz de poder identificar las ideas principales que debe recordar. Entonces como una ayuda a memoria también para el estudiante y cómo nos va a evidenciar que ha organizado su conocimiento que lo ha integrado es a través de un organizador visual. Puede ser un mapa conceptual, una red semántica, un mapa mental, ¿no? Entonces a través de este organizador visual lo que él te demuestra es que ha integrado el conocimiento. No solamente lo ha comprendido sino que ha podido integrar cada uno de estos elementos. Luego también debe hacer una reflexión de lo que aprendió. ¿Qué es lo que aprendió en esta sesión? ¿Qué es lo que él ha aprendido en la unidad? ¿Qué cosa no le ha quedado clara? ¿Cuáles son sus dudas del estudiante? ¿Por qué? Porque ahí nosotros como facilitadores y mediadores del aprendizaje tenemos que recoger aquello que no le ha quedado claro al estudiante para poder seguir trabajando en base a lo que ellos nos están manifestando. Eso es uno. Y dos, siguiendo bajo este enfoque de aprendizaje autónomo también, le va a permitir ir al estudiante ampliar, ir en busca de la información. Lo que hemos tratado de guardar relación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que han relacionado? Acá incluso el estudiante ya podría ir consignando aquellos contenidos que ha construido, aquellas habilidades que ha desarrollado, con qué otras habilidades o contenidos de otros cursos se va teniendo una relación. Y también decir lo que más le ha gustado, ¿no? de la unidad o lo que más le gustó de la sesión. Lo que menos le ha gustado también. Entonces, el estudiante es capaz de expresar lo que aprendió, cómo lo hizo y cómo se sintió entonces. Y también colocar otras observaciones y comentarios. Estos instrumentos, entonces, le tenemos que dar un espacio, así como programamos el desarrollo de cada uno de nuestras sesiones de aprendizaje con sus contenidos y las habilidades que vamos a potenciar y las actitudes que van a desarrollar nuestros estudiantes dentro de esta programación. también tenemos que indicar en qué momento se van a llevar a cabo el registro de estos instrumentos y en qué momento también vamos a compartir a nivel individual o grupal los resultados en el registro de dichos instrumentos. Bien, una vez que hemos podido recoger la información entonces, es importante que los estudiantes, nosotros generemos un espacio para la aplicación de un plan de desarrollo. Entonces, es importante que los estudiantes establezcan sus metas en función a los criterios de desempeño, qué acciones van a realizar para el logro de sus metas y qué compromisos o acuerdos llegan. Este es un trabajo que se debe hacer a nivel individual con cada uno de los estudiantes y los profesores y las instituciones se organizarán entonces para poder llevar a cabo. Si yo, como aprendiz, soy consciente hacia dónde apunta mi aprendizaje, qué es lo que quiero lograr, entonces, me voy a comprometer y me voy a involucrar con este proceso. Si no lo conozco, probablemente el aprendizaje no sea significativo para mí porque no sé hacia dónde van los contenidos, están en forma aislada. Y también ver el plan de seguimiento también, ¿no? Entonces, durante un ciclo ir viendo si aquellas metas que se trazaron, aquellos compromisos asumidos los estudiantes lo están logrando, ¿no? Entonces, que registre también qué metas a mitad del ciclo o a mitad del semestre ya las han logrado, qué acciones ya logró realizar, fueron ejecutadas, qué compromisos lograron cumplir, ¿no? Se recomienda, entonces, ir viendo el logro de los desempeños, el logro de los aprendizajes del estudiante en dos momentos. Entonces, habrá dos momentos para la valoración y eso tiene que ser registrado y tiene que ser debidamente planificado. Bien, entonces, otro tercer momento es la codificación y la calificación de la información. Para ello, dentro de estos lineamientos se ha considerado que la calificación tiene en cuenta los siguientes aspectos. Ver, tener en cuenta la calificación entonces, los productos que se van a ir desarrollando durante el proceso. Este peso porcentual es relativo, ¿no? Ustedes irán manejando de acuerdo a los logros que quieren alcanzar, de acuerdo a la naturaleza misma de sus cursos, a las características de los estudiantes, entonces, debemos tener en cuenta algunos criterios para podernos guiar, ¿no? La auto-evaluación y la co-evaluación, ¿no? A veces discutimos si es que esto debería tener un peso porcentual o no. Es importante que cuando los estudiantes recién se inician en este aprendizaje también de evaluación, no esté más relacionado a una valoración cualitativa que cuantitativa. El estudiante también va a ir aprendiendo y va a ir madurando en relación a las actitudes que debe tener para llevar a cabo una auto-evaluación y una co-evaluación verdadera. Luego, también tener en cuenta un producto final. Es importante pensar al interior de cada una de nuestras áreas qué productos darán cuenta de la competencia programada para nuestro curso, de nuestras, en este caso, bajo el diseño curricular de las unidades de competencia, ¿no? Y de los criterios de desempeño programados. Entonces, cuando nosotros programamos este producto final, debemos verificar también que el producto final nos dan cuenta de las tres dimensiones porque estamos asumiendo la evaluación que tiene como característica que debe ser integral. Entonces, este producto debe apuntar a este aspecto, ¿no? Y finalmente, también considerar en esta calificación el portafolio integral, que ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, darle un peso conceptual teniendo en cuenta algunos criterios que ya hemos señalado. El promedio final del semestre, entonces, va a quedar de esta manera que se expresa en esta fórmula, ¿no? El producto de proceso multiplicado por el porcentaje que ustedes les van a asignar más la valoración de la auto-evaluación y co-evaluación por el porcentaje asignado más el producto final por el porcentaje asignado más el portafolio integral, ¿no? más el porcentaje asignado, entonces, esta operación matemática nos va a dar el promedio final del curso. ¿Cómo vamos a ir valorando en las diferentes categorías estos resultados, ¿no? Nuestro sistema educativo es vigésimal, de esa manera nosotros promovemos a los estudiantes de un semestre a otro, entonces, eso sigue igual, sin embargo, sí es importante establecer o describir qué significa para el estudiante haberse sacado 20, haberse sacado 17, haberse sacado 15, qué es lo que evidencia cuando es calificado de esta manera, ¿no? Entonces, se han establecido las siguientes categorías, sobresaliente, muy bueno, bueno, suficiente e insuficiente, esas son las categorías a través de las cuales vamos a evaluar cualitativamente a nuestros estudiantes. ¿Cuándo diremos que el estudiante tiene un desempeño sobresaliente? Cuando el criterio de desempeño ha sido satisfecho ampliamente por el estudiante de acuerdo a los indicadores de evaluación establecidos en la matriz y otros adicionales, es decir, de repente ha ido más allá de lo que nosotros hemos planificado, es decir, todos los criterios de desempeño asociados a la unidad de competencia se evidencian siempre en el desempeño del estudiante y se manifiestan en todas las situaciones de aprendizaje planificada. Entonces, ahí diremos que este estudiante ha tenido un desempeño sobresaliente, ¿no? La calificación está entre 19 y 20. ¿Cuándo? Es una categoría muy buena, cuando el criterio de desempeño ha sido satisfecho ampliamente por el estudiante de acuerdo a los indicadores de evaluación establecidos en la evaluación. Es decir, todos o casi todos los criterios de desempeño asociados a la unidad de competencia se evidencian frecuentemente en el desempeño del estudiante y se manifiestan en muchas de las situaciones de aprendizaje planificadas. Se le asignará una calificación entre 18 y 17. ¿Cuándo diremos que es una categoría? Bueno, el criterio de desempeño ha sido satisfecho de manera significativa por el estudiante de acuerdo a los indicadores de evaluación establecidos en la matriz. Es decir, algunos criterios de desempeño asociados a la unidad de competencia se evidencian ocasionalmente en el desempeño del estudiante y se manifiestan sólo en algunas situaciones de aprendizaje planificado. La calificación estaría entre 14, 15 y 16. Diremos que es suficiente cuando apenas cumple con el nivel mínimo aceptable. Es decir, en realidad está por debajo de lo aceptado. Entonces, la calificación es entre 11, 12 y 13. insuficiente se considera eficiente para aprobar no llega ni siquiera al mínimo aceptable. Entonces, de 10 hacia abajo y desaprobado por inasistencia cuando ha tenido una inasistencia del 30% a más y si no se presentó se le asigna 0,0. Nos podemos ayudar del siguiente registro auxiliar para que ustedes puedan ir consignando cada una de estas valoraciones. Acá tenemos entonces una vez que nosotros hemos obtenido entonces tenemos el registro auxiliar en la cual ustedes pueden ir consignando cada uno de los productos que a través de la evaluación de proceso formativa van a ir recogiendo y van a ir valorando ustedes. Está también consignada ahí la auto y la co-evaluación se saca un promedio el producto final el portafolio y finalmente obtenemos la calificación final con la cual será promovido y lo ubicaremos en cada una de las categorías descritas anteriormente. Este es un registro y ustedes podrían adaptar otro muy bien. Vamos luego entonces como cuarta fase a analizar interpretar los datos para ello nos vamos a ayudar del siguiente cuadro también todos los profesores de las diferentes áreas se tienen que reunir también para poder estudiar esos resultados de los estudiantes en este cuadro lo que vamos a hacer es consignar la calificación obtenida en cada una de las áreas por criterio de desempeño sabemos muy bien que estos criterios son transversales se pueden trabajar en las diferentes áreas obviamente contextualizándolas adaptándolas de acuerdo a la naturaleza del curso ¿sí? entonces de esta manera nosotros vamos a poder determinar la calificación cuantitativa de cada uno de estos criterios en relación a las áreas curriculares ya hemos planificado la evaluación hemos elaborado nuestros instrumentos ¿no? lo hemos calificado ahora lo que nos toca también es formular los juicios tomar decisiones y elaborar también los informes evaluar entonces es juzgar y cuando nosotros juzgamos teniendo un resultado lo que vamos a hacer es tomar decisiones en torno a los logros y las dificultades que tuvieron nuestros estudiantes durante el proceso entonces nosotros para poder tomar estas decisiones debemos primero especificar el objetivo es decir ¿qué queremos lograr cuando nosotros queremos medir cuando queremos valorar estos aprendizajes? luego vamos a identificar las alternativas y los resultados también debemos considerar las consecuencias de estos resultados para que finalmente estemos en condiciones de escoger cuál es la mejor alternativa para que nuestros estudiantes puedan lograr sus aprendizajes en forma sobresaliente ¿qué principios debemos tener en cuenta al tomar decisiones? ofrecer toda la información necesaria para aquellos a los que se dirigen y también tener claro ser fácilmente comprensible para aquellos a los que se dirigen es decir toda aquella información que nosotros vamos a ir entregando a nuestros estudiantes también pues tienen que estar redactados en términos claros de manera tal comprensible de manera tal que nuestros estudiantes también lo puedan comprender finalmente entonces luego de este recorrido que vamos a tener en cuenta en la planificación del sistema de evaluación diremos ¿no? que nosotros podemos decir que se ha logrado una competencia cuando el estudiante es capaz de describir la competencia que está utilizando un determinado contenido y sigue los pasos que requiere su ejecución es decir podemos certificar una competencia cuando el estudiante es consciente cuando el estudiante dice bueno yo he logrado esta competencia esta competencia consiste en tal cosa y sigo estos pasos para poderlo lograr cuando el estudiante está convencido de que el uso de la competencia le ha proporcionado una serie de ventajas en su aprendizaje es decir ¿en qué me ha servido tener una competencia al tomar decisiones? ¿en qué me ha servido tener una competencia para resolver problemas? cuando yo estoy convencido que a través de esto realmente he logrado aprendizajes significativos y que me sirven para mi formación docente entonces diré pues que he interiorizado realmente la competencia ¿no? y finalmente cuando el estudiante es capaz de transferir la habilidad a otras situaciones con ayuda del docente o de forma espontánea e independiente he ahí la importancia del producto final del área ¿por qué? porque en realidad lo que permite es que el estudiante transfiera ese conocimiento aquellos procedimientos que ha aprendido aquellas habilidades que ha desarrollado aquellas actitudes entonces si el estudiante es capaz de describir en qué consiste su competencia si está convencido que realmente es importante en su formación y es capaz de poderlo transferir entonces podremos decir que el estudiante ha logrado la competencia para poder ampliar la información recibida a través de esta exposición ustedes cuentan ¿no? con en el blog del área cuentan ustedes con el documento completo de esta de estos lineamientos para la evaluación de los aprendizajes recordemos queridos profesores que lo más importante es que nosotros también nos involucremos analicemos no solamente en forma individual sino compartiendo con nuestros colegas los diferentes puntos de vista no es un documento acabado ustedes con su gran experiencia con la dedicación con la investigación que también realicen van a poder enriquecer este documento y realmente diremos finalmente que si estamos trabajando para valorar las competencias los logros de aprendizaje que van adquiriendo nuestros estudiantes fruto no solamente de la intervención de la mediación nuestra sino también progresivamente de la participación activa que ellos tienen entonces con este compromiso asumido tienen ahí los documentos y ahora solamente queda que ustedes lo profundicen y puedan irlo desarrollando eso entonces